Buenas noticias para la ciudad. Abrimos el centro de salud de Alta Vista. Ya terminamos una inversión de 310 millones de pesos que correspondía a mantenimientos locativos, entre ellos mantenimiento de fachada, cubierta, cambios de unidades sanitarias que se encontraban en mal estado. Con estas atenciones estamos garantizando que los usuarios van a recibir una atención digna. Tenemos 4 mil usuarios beneficiados aproximadamente. Tenemos en este momento un contrato de 55 sedes, de los cuales 16 los tenemos en ejecución. Tenemos en este momento inhabilitado el auditorio, precisamente porque era el sitio donde estábamos almacenando el mobiliario necesario que habíamos retirado de los otros espacios para poder hacer las obras civiles. Con estos mantenimientos estamos garantizando una atención digna para los usuarios en condiciones seguras para todos los habitantes de corregimiento.